No necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿a dónde vas? No, 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 no No, 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 no Ya estamos solos y se quita todo Si me bailo me lo va a todo Yo cuando lloro y se te pato Si me bailo me lo va a todo Si me bailo me lo va a todo Fui como si te fueran a echar por fumar Y baila como se, que se movería un dios al bailao Y empecé como que, siempre hubiera sabido pesar Y nadie a ti, a ti te tuya Te enseño haciendo otro abrazo Una besa que tú me hagas Estás vieja de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llenas Si yo lloro, ¿cuándo te vas? Yo me voy contigo a matar No me voy a besar ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No, no, no Si me bailan, hablo ya, todo Me voy contigo a matar So진 estarò No, no, no Si me bailan, hablo ya, toda O, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no... No, no ¡Suscríbete al canal!